So, Crazy Julie, parece que los tiranidos nos van a comer a todos. La flota Leviathan está realmente complicada. Están haciendo una cantidad de miniaturas nuevas y le están prestando una atención a los tiranidos que realmente asusta. Realmente da la impresión de que van a terminar comiéndose la maldita galaxia, en especial en esta nueva décima edición que van a sacar. Ahora, ya venían haciendo bastante por los tiranidos. Después de todo son los antagonistas principales en el último tráiler de la décima edición de Warhammer 40.000. Pero la verdad es que en la anterior edición los enemigos eran los necrones y no hicieron nada con los necrones. Sin embargo, ahora, bueno, no solo le dieron importancia, sino que la flota Leviathan, como mencioné en otro video anterior, está entrando por una nueva zona, por el Segmentum Pacificus. Creo que era Pacificus, Pacifica, Pacifica, algo de Pacifico era. Por el Segmentum Pacificus, que nunca habían entrado por ese lugar. Nunca habían entrado por ese lugar. Por lo tanto, no solamente entra, sino que entra de forma súper agresiva. Y ese lugar no está preparado para recibir una flota tiránida. Realmente parece que quieren cambiar las cosas. Quiere hacer que los tiranidos sean una amenaza realmente poderosa. Todo lo que vimos hasta ahora de los tiranidos está concentrado en otras regiones. Y los orcos estaban peleando contra los tiranidos. Los tau pelearon contra los tiranidos también. Bueno, todos tuvieron su pelea contra los tiranidos. Pero eran peleas por ahí más pequeñas y estaban contenidas dentro de todo. Y lo que no se podía contener, que era la flota Leviathan. Fueron enviadas, fueron arrastradas y empujadas hacia el sector de Octarius. Y en Octarius pelearon contra los orcos. Y salieron, digamos, de los orcos, siendo más fuertes. Y los orcos también salieron siendo más fuertes, de hecho. Pero es como que estaba contenida hasta cierto punto. Pero esta nueva flota es más agresiva, más fuerte, más grande. Y entra por un lugar donde no hay defensas en contra de los tiranidos. Así que no sé qué va a pasar. Le están dando mucha más importancia a los tiranidos ahora. Que lo que le han dado en prácticamente cualquier tiempo del pasado. Cuando salió el códex tiranidos, los tiranidos en el juego de mesa eran súper OP. Pero en el lore, digamos, a pesar de que eran épicos, siempre fueron eclipsados. Inclusive, cuando los tiranidos estaban siendo muy épicos. Apareció la cicatriz Maledictum. Y básicamente se pelearon contra el caos. Así que es como que, digamos, fue para otro lado la línea argumental del universo. De la galaxia. Pero ahora parece que le están poniendo todas las ganas. Y no sé qué van a hacer. Pero me da la impresión de que realmente están planeando el fin del universo de Warhammer 40.000. Siendo exterminado por los tiranidos. No es que lo estén planeando para ahora. No es que lo van a destruir. Pero es como que da la impresión de que realmente los tiranidos están a todo alrededor de la galaxia. Esperando a entrar y a comerse absolutamente todos. Es más bien una especie de, como una especie de final inevitable. Que por ahora estamos aguantando. Todas las razas aguantan y sobreviven, digamos, dentro de la galaxia. Pero que eventualmente van a ser devoradas por los tiranidos. Es lo que da la impresión que están haciendo. Ahora, me sorprende que le den tanta importancia a esto ahora. Porque siempre fue el caos el mayor problema. Básicamente siempre fue Imperium vs. Caos. Los torcos fueron épicos en su momento. Pero es como que nunca le dieron mayor vuelo. Sino que los dejaron en regiones aisladas. Y también pasó con los Eldari. Que los hicieron, bueno, más chiquitos, más pequeños. Mucha menos cantidad. Y los dejaron aislados también en un costado. Siempre fue más bien Imperium contra Caos. Pero realmente los tiranidos se están volviendo una amenaza mucho más grande. Y no sé qué es lo que va a hacer de frente a los tiranidos. O capaz se va a hacer algún tipo de alianza para enfrentarse a los tiranidos. Que probablemente requiera a los necrones. Los necrones también me sorprende mucho. Porque los necrones son unos villanos perfectos. Para la galaxia de Warhammer 40.000. Pero no les dieron el suficiente vuelo. Tienen toda la capacidad tecnológica para dominar la galaxia. Por completo. Pero no la dominan. De hecho, ahora el Caos, luego de Arcas del Augurio, también tiene toda la capacidad para dominar la galaxia. Pero vaya a saber a dónde va eso exactamente. Y parecía, digamos, que iba más por ese lado. Por el lado del Caos. Pero los tiranidos se están haciendo cada vez más fuertes. Porque no terminan de resolver conflictos con los tiranidos. Literalmente, desde que llegaron, cada vez se hacen más fuertes. Y no pierden. No es que destruyen completamente una flota. No. Siguen tomando sectores y siguen estando en conflictos eternos. Y parece que simplemente no los pueden empujar hacia atrás. Si ahora encima vienen con una especie de técnica de tenazas. Van a terminar comiéndose, literalmente, la galaxia. Me gustaría ver que saquen algo como para contrarrestarlo en este momento. Porque lo que pusieron sobre la mesa es a Angron del Caos. A Bastor del Caos. Pero no tiene nada que ver con los tiranidos. Y a Lionel Johnson, que está ahí para enfrentarse a Bastor y a Angron. Pero no hicieron que el Farsight, por ejemplo, sea un enemigo épico de los tiranidos. El Farsight que está peleando más bien contra los orcos. Tampoco le dieron mucha importancia a las ligas de Botan. Los Necrones no están haciendo absolutamente nada. Quiero ver qué van a hacer o qué van a sacar para enfrentar a esta nueva flota Leviathan. Y me pregunto es hacia ustedes. Ahora, ¿qué piensan que podría enfrentar a la nueva flota Leviathan por el sector Pacificus en este momento? ¿Los Necrones piensan que capaz el Caos? ¿Capaz el Imperium es lo suficientemente fuerte? ¿Los Tau? ¿Los Saldari? ¿O piensan que sería una alianza de una o más de una facción para enfrentar a los tiranidos? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar? Más bien, ¿quién piensa que puede detener a los tiranidos en este nuevo ataque que están haciendo contra la galaxia? Déjenmelo dicho en los comentarios. Damas y caballeros, estamos por llegar a los 50.000 suscriptores. Considere suscribirse si no están suscritos al canal. Muchas veces la gente se olvida. Y si aún no estás convencido de suscribirte o no, te dejo acá arriba la lista de reproducción del lore de Warhammer 40.000. Y debajo te dejo el video parodia bastante controversial que hice sobre las hermanas de batalla. Diciendo por qué las hermanas de batalla son basura. De momento, damas y caballeros, paso a retirarme. Y nos veremos la próxima.